Gobernaremos el mundo, juntos, por siempre Princesa Peach Peach, mi amor Ya con mi estrella no hay error Peach, yo sé que Gobernaremos al amanecer Piches, 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 piches Yo te quiero Lo unió el humillido en tu congelación Ejército de Cuba no cumplió su función Princesa Peach Sé que mía serás Y te sabré tomar Oh, bitches, 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 bitches Ah, yo te quiero Oh, bitches ¡Guarda silencio! ¡Adormir, chiquitín! ¡No puedes tratarme así! ¡Quiero saber qué soy! ¡Yo soy dos! Super Mario Bros, la película Bitches Que el amor nos obliga a salir del caparazón ¿Se dice que me gusta mucho el recreo? Sí, me gusta mucho Mira, mira, trae mi teléfono Y eso significa que podemos grabar un dicto ¿Dicto? Es una aplicación para grabar al baile A mí fue de para bailar ¿Hay que hacerlo? Oye, este es el que le gustó mucho Ok, oye, voy a hacerlo ¡Vamos a hacerlo! Super, ahora donde lo pongo ¡Aquí estamos! ¿Cómo te dejaron una clase de arte? Bueno Ok ¿Cómo te dejaron? ¿Cómo te dejaron? Eh, pues quedó decente Bueno A mí también me sube muy bien Mira, acá hay uno más fácil Y este es el que es personal Ok, ese sirve muy fácil de baño ¡Ay, no puedo ir a hacerlo! ¿No? Sí Ok Ok A mí como te llores, ¿quién sabe? Este es el que quedó muy bien Lo voy a poner en borradores Ok ¿Tienes una idea idea? ¿Qué idea? ¿Y si grabamos otro video para hacer tendencia? ¿Tendencia? No sé qué es eso, pero... ¡Ay, no le parece súper bien! A ver, aquí es el audio ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! El otro día estaba viendo en el patio de teléfono Y pues veo un video y no sé, pero... Pero este baile, mira, se está veniendo mucho A ver, se llamaba... Calle ayer... Ya sé ¡Esto! ¡Venga, vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Es que me voy a... Reprender mucho a esto Pues, muy bien Me voy a hacer Pero solo si puedo hacer una vuelta del galo ¿Qué podría decirle? No sé Bueno, ahora sí ¿Por qué mi mamá no voy si está veniendo en esto? La campaña de la escuela ¡Vámonos! ¡Que van a engañar! ¡Sí, ven que te quita eso! ¡Vámonos! Espero que no me en serio No nos regañen ¡Sí, ven que te quita eso! Oye Quiero volar contigo por el cielo Te daré, mira, no solo te quiero volar ¿Qué rámonos estás haciendo? Lee, no te doyó, papá Pero ¿cuál es la forma original de la cantación? ¿La verdadera cultura del trueno? ¿Tampoco sabes eso? ¡Sí, ven que te quita eso! ¿Por qué? ¿Qué rámonos estás haciendo? ¿Qué rámonos estás haciendo? ¿Vas a ver? ¿Qué rámonos estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué rámonos están haciendo? ¡Eres tonta! ¿Y tú jamás podrás controlar a tu hijo? Pero ha habido carcas que he sujetado con los poderes de viento Oye, puedo soportar que la humillita no Pero puedo permitir que digan tonta Y mucho menos a una niña, ¿oíste, tonto? ¿Tiene que darse un trabajo a tu poder? Sí, brinda Escuadra, busca tus poderes de viento de esta bestia ¡Ahora! ¡Sombra! 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 ¿Qué es esta cosa? No es una cosa, es que... ¿Qué? ¿Esta es la bestia que protege el sello de las cartas llamadas Cerberos? ¿El guardián más poderoso que por sus ojos dorados? ¿Es este muñeo? ¡No! 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 ¡No te lo hagan! ¡No! ¡No! Lo único que puedo decir es que tienes muy pocos poderes Por eso no reunirás todas las cartas, ¿no? ¡No llores! ¡Todo está ahí! ¡Ay! 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 ¡Es la tarde! ¿Se hace llorar? ¡A decir verdad! No me importa lo que pienses ahora de mí. Tú me gustas mucho, Shaoran. Siempre serás la persona más valiosa para mí. Para mí también, Sakura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!